Música 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 Ok mi hija, te voy a enseñar como hacer bichuelas, tu le pones un poquito de salsa le pones un poquito de ajo espérate, de ajo ok, así después tu le pones agua cualquier ajo, no importa mi hija no importa, mira, así tu le echas la agua así mira, y después tu la deja blanda, sí y después se ponen blandita y tu le pones agua y ya, cocinas la bichuela Música 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 Thanks for nothing mommy, your recipe book would be don't follow this recipe book because there isn't an actual recipe, and that's what it is to cook with a Dominican mom Música 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 Música